Hola chicos, bienvenidos un día más al canal del Ayuntamiento, soy Dimi Rodríguez de la Concejalía de Deportes y hoy vengo a presentaros una sesión de tonificación que vais a necesitar una goma, cortita o larga si tenéis y un balón, me vale un balón de fútbol de los niños, si lo tenéis con peso ya sería ideal, con eso es suficiente, vamos a ir alternando, vamos según la canción, vamos a ir cambiando ejercicio, es una sesión muy divertida y apta para todo el mundo, así que comenzamos, subo música y vamos a ello. Respiro, lado, cambio, delante, atrás, bajo, respiro, subo, sueldo, dos, uno, sube, dale, dale, dos, sube, aprieta, un poquito más va, mueve, sigue, arriba, calienta, sube, subo, subo, calientando, eh, cambia, sube, aguanto, aprieta, culete, estiro, un poquito más, arriba, vale, suelta, 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 comenzamos con balón, ¿lo tienes? tres, venga, sencillos ejercicios seguidos, vamos, brazos pegaditos, seguido, vamos, dale, dale, sube, sube, como te llamas lady, desde que le hicimos que hagas para mi, sigue, Cambio Dale Dale Delante Al pecho Combina los dos Sigue, sigue Tiro Nueve cintura Cambio Sube Sigue, ocho más Tiro Sigue, ocho más Aprieto Sigo Cambio Aprieta Tiro Sigue, ocho más Tiro 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 Cambio Tiro 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 Sigue Sigue Vamos Vamos Sigue, sigue 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 Tiro 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 ¡Sigue! ¡Tiro! ¡Cambio! ¡Uuuh! ¡Delante, tiro! ¡Eso es! ¡Aprieta! ¡Rato! ¡Muévelo! ¡Aprovecha! ¡Eso es! ¡Aprieta! ¡Cambia! ¡Bien fría! ¡Ay! ¡Contrario a la pierna! ¿Sí? ¡Mucho más! ¡Uno y uno! ¡Eso es! ¡Uuh! ¡Ale despacito! ¡Sigue! ¡Tiro! ¡Uno! 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 ¡Alterna! ¡Alterna! ¡Delante! ¡Delante! ¡Lado! ¡Eso es! ¡Aprieta ya! ¡Uy! ¡Vamos por la playa, chicos! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Ya queda menos! ¡Vamos un poquito más! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Sigue! ¡Eso es! ¡Alterna! ¡Un poquito más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Quedo! ¡Aprieto! ¡Brazo en cruz! ¡Mantengo! ¡Quema! ¡Cambio! ¡Mira! ¡Aprieto! ¡Cambio! ¡Sigo! ¡Cambio! ¡Sigue! ¡Chicos! ¡Alterno! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Ocho más! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Ocho hultis! ¡Pah! ¡Y ocho requetehultis! ¡Siempre engañando! ¡Vale! ¡Bien! ¡Quitamos goma! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Siguimos! ¡Trabajamos cintura! ¿Vale? Si lo necesitas, bebe un poquito de agua Y continuamos ¡Me doy! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Comenzamos! ¡Cintura! ¡Y! ¡Aprieta! Punta de los pies hacia afuera ¡Aprieta el abdomen! ¡Ahi! ¡Tronco recto! ¡Nada! ¡Ni hacia adelante! ¡Ni hacia atrás! ¡Recto! ¡Aprieta! ¡Vámonos! ¡Ocho más! ¡Vamos! ¡Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí! ¡Cómo era el miedo! ¡Si no fue el fin de sol que se lo vio! ¡Vamos! 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 ¡Si te vas, quedaré en un dolor que jamás conocí! ¡Cambio! ¡Cabezas, nena, todas las horas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! ¡Sigue, sigue! ¡Sigue! 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 Mira, aprieto, pelvis hacia adelante, cadera, solo giro el tronco y vamos. Sigo. Sigo. Mira. Seguido. Sigo. Mira. Tiro. Codo, a la cadera. Sigo. Giro. Aprieta. Sigo. Tiro. Sigo. Ocho últimos. Vale. De nuevo cogemos goma. Venga. Bien. Y ahora trabajamos un poquito más arriba. En la parte de la rodilla. Hueco, plop, pliceo. Y nos vamos. ¿Sí? Pequeñita. Pequeñita. Sigo. Mira. Sigue. Tiro. Tiro. Sigue. Hacia afuera. Y... Tiro. Tiro. Quédate ahí. Tirando. Eso es. Vamos. Ahí. Mira. Ahí. Aprieto. Sigue. Cambio. Sigue. Dos. 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 Dos, tira, tira, uh, de rocillas, sigue, me meto un rodillo, pa, no se le puede poner tantas ganas, mira, flexiona, eso es, sigue. Aprieto, cambio, sigue, abre, tira, tira de rodillas, ahí, ocho más, tira, eso es, vale, me quedo tenso y aprieto, abdomen, de pie, eso es, contracción, ahí, suéltala y bien. Lado, ahí, ahí, codos hacia tu cadera, eso es, torsión de tronco, la goma sigue en tensión, vamos. Sigue. Mira. Cambia. Subo. Ay, ay, ocho más. Cambio. Ocho más. De nuevo. Aprieto. Qué calor. Sigue. Aguantar. 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 Aguanto Aprieta Ocho más Ocho más Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, ocho últimos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Vale! Bien chicos Bueno, hasta aquí la sesión de hoy de tonificación Espero que os haya gustado Nos vemos pronto ¡Chao!